En Paraguay se requiere de una estrategia de mejoramiento del sistema previsional, ya que posee un sistema público de pensiones con numerosas debilidades, ante la falta de un organismo supervisor independiente y la excesiva segmentación. El equipo económico del gobierno para el efecto impulsa una conferencia sobre regulación y supervisión del sistema de pensiones. El objetivo no es modificar el régimen de pensiones, esta reforma no va a definir los beneficios, no va a definir cuáles van a ser las características del régimen de pensiones en Paraguay. Acá no estamos definiendo si va a ser un sistema de capitalización individual o si va a ser un sistema de reparto. Lo que estamos intentando hacer acá es fortalecer institucionalmente al órgano regulador en el manejo de los fondos, es crear una superintendencia de fondos de pensión que pueda precautelar que el uso y el destino de esos recursos sea de acuerdo a estándares muy rigurosos donde se precautele siempre la seguridad. Los sistemas de pensiones en el país son el Instituto de Previsión Social, la Caja Fiscal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo, la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE y la de Iteipú. En el Paraguay en los últimos años la preocupación por el tema previsional pareciera no haber estado con toda la fuerza que merece presente en el diseño de las políticas públicas nacionales, siendo que nuestro sistema además, como es conocido, presenta algunos problemas de fragmentación, de equidad intertemporal y de cobertura. Esta situación nos coloca, tal vez, en un lugar de no tanto privilegio. Con imágenes de Guay Sassi, informó Lorena Ponte para Besecolor.